¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al Showmatch con más nivel de la historia de Counter-Strike 2. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver quiénes jugaron. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Lo que se vivió en IEN de Río fue una absoluta barbaridad. Como veis, equipo europeo contra equipo brasileño. Está simple, está Geraint, Nafani, NPL y no sé quién era el quinto. Ahora lo veremos, pero de momento Fallen, Quito, el jugador de Vigel alemán. Partidazo, o sea, partidazo con más nivel de la historia. Porque solo ha habido uno y ahí estaban jugando, que sí, Cáceres, Analistas, algún pro. Pero aquí son 10 profesionales. Está Fallen, está Taco, hay jugadores increíbles. También de furia, por supuesto, por lo tanto, chicos y chicas. Mira aquí, el tito Nafani, que no se puede llevar a nadie. ¡Cómo mola el contra de Saint-Dos! ¿Cómo se oye? ¿Cómo luce? ¡Miri, intentando tasear! Bueno, y ahí se lleva en la primera ronda un equipo brasileño que tiene que contentar al público, ¿no? Abajo en la segunda. Fijaros cómo se ve en la estela de las armas, ¿eh? ¡Qué barbaridad, tío! Casterato también. ¡Y Nafani colándose! Mira, Tortón, simple también. ¿Qué hace simple con una? Que se han perdido en la primera ronda. Se la puto pela, ¿eh? ¿Se le habrá dropeado a alguien? Porque va cargadísimo. ¿Valen con una P90? Ojito, simple solo, ¿eh? ¿Cómo lo viven los brasileños? ¡Ay, simple, está muertito! ¡Ay, no! Vamos a ver, Vinny, con una de Jeff. Oye, simple. No sé si os da la misma sensación, pero se lo está tomando bastante en serio. El juego ha terminado. Vemos algunos disparos. Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. ¡Solo mira eso! Se perdió una explosión. ¡Y es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Vamos a ver si a lo mejor fue por el tema de que le escupieron. A lo mejor se lo quiere tomar más en serio. Bueno, le escupieron evidentemente en el Major, no en este evento. En este evento se han portado de 10 los brasileños. Sigue estando la movida esa de que cuando juega un equipo que no es brasileño el público parece muerto. Pero más allá de eso, yo creo que no ha pasado nada más. Así que nada, que por cierto, hablando de armas, Guardian está vendiendo su AWP Asimov. Por si estáis interesados. Y fijaros aquí el caster. ¿Ese pin será algo que le darán a los casters? Vamos a ver. Es que no sé si lo sabéis, pero hay pins exclusivos que se lo ganan a jugadores y casters. Me encantaría tener eso. ¡Fijaros! ¡Simple! Oye, 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 ¿qué está haciendo con el auto-nube? No sé si os está dando esta sensación, pero de momento parece ser que los europeos van bastante a tope. Fijaros, es que no dan pie a los brasileños. No verá pues una palita, no me jodas. Me dolería. Y bueno, lo que estaba diciendo de Guardian, porque ahora que estamos viendo jugadores... ¡Ay, que lo van a acuchillar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sani! ¡No! ¡Corre! ¡Ay, Dios! Les ha acuchillado, tío, su cara. El jugador de Made in Brasil. Y lo dicho, como estamos viendo jugadores tan famosos... Ahora ahí, como se está... Está viendo tanto lo de la burbuja de las skins. Hay jugadores que están vendiendo skins. Ya, Guerre con su nombre y todo aquí, ojito. Alegra que se lo pase bien también el ruso. O sea, el Fallen está bien jodido. Bien, Fallen. Bueno, se ha llevado a uno. Pero el público brasileño está más con el ritmillo, ¿no? Con la música. Quiero ver si hay jugadas con los humos, con las granadas. Fijaros qué lío, tío. Qué lío. ¿Quién, Cacerato? Ojito. ¡Hobre! Mira a mi NPL, que diga. Con la XM. ¿Voy la cuchilla? ¡La cuchilla, Cacerato! Mira, mira. Venganza. Ojo, le llega un contrato a Cacerato. Le pide, Fallen, que lo firme. Tenemos a Cacerato en Imperial, chicos y chicas. La única esperanza que tienen, ¿no? En el Major. Vamos a ver qué tal. Hay un Anonymous ahí. Ya estoy flipando. Esto lo vimos en el vídeo de Fail, si no me equivoco. Vale, Simple acuchillando. ¡Oh! No. No, Simple. Madre del amor hermoso, tío. Os juro que creo que Simple va a ser el villano de Brasil, ¿eh? Le cae bien a Neymar y poquito más. Que, por cierto, si reventáis el vídeo al like y me decís en comentarios, os traigo, chicos y chicas, un vídeo que he preparado de Simple y Neymar jugando juntos en Brasil. Depende exclusivamente de vosotros, ¿vale? ¡Ay! ¡Qué releta sea! O sea, seje los efectos. Tío, tengo un puto mono de que me den la beta. Ojalá, tío, ojalá ya vayan dropeando más. Porque situación complicada, ¿no? Para todos nosotros que no la hemos jugado. Vale, la está defusando. ¡Berry le quema! No le da tiempo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Hay tiempo, hay tiempo? Vale, Fallen no sabe dónde está. Siempre está jugando con él. Sigue jugando con él. Tiene una granada, se la tirará. Oye, oye, que Simple se los está vacilando. Que Simple se los está vacilando. ¿Qué es esto? ¡Ay, no! Simple se está... No me lo puto creo. Me dejen fijaros, el público está muerto hasta en un somat. ¡Pero por favor! Oye, como... Los europeos, tío. Se le están pasando pipa. Fíjate, tío. Qué barbaridad. ¿Vale? ¿Se está quemando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado ahí? Ha habido como una interacción rara, ¿no? Vale. Van 3-9, ¿eh? Es que es palizote. Mira, mira, el... Eje se me parece que es analista, ¿no? Bueno, esta ronda complicada, ronda complicada. Se la hace... Bueno, está bien, está bien, está bien. Hay un poquito, por favor, de... Hostia, la fombrilla de Imperial The Fallen. Qué guapa. Vale, ha despertado Brasil. Menos mal, hay partido, hay partido. Vale, Nafani sabe que tiene uno más. También, he de decir... Me pasa a mí, supongo a los profesionales también. La delgada línea de cuándo trejardear un showmatch y cuándo no. No sé si me explico en plan. Hay rondas de... ¿Cómo decirlo? De broma. Hay rondas que no son de broma. Cuando ya vas perdiendo de mucho. Pero cuando las haces, se están dando el lote en medio del showmatch. Maravilloso. Comiendo delante de hambrientos. Y como voy diciendo, chavales, es complicado, ¿no? Es una delgada línea de... ¿Cuándo se debe jugar en serio, sabes? En un showmatch. Y yo creo que los brasileños, por ejemplo, han empezado a vacilar bastante. Pero ya no tanto, ¿eh? Dejen que fijaros. Simple, en base... ¡Ay, que la ha traseado! Pero ¿dónde se está riendo de ellos? ¿Qué se está riendo de ellos? ¡Hola! Bueno, esto que va a ser un... 4-11, ¿no? ¡Ay! ¡Qué right! Me va a cuchillar, me va a cuchillar. Saben que está bastante tocado, tiene una scout. Debería morir. ¡Ojo! ¡Ay, qué lástima, tío! 4-11. Yo, por ejemplo, sería de ir bastante... ¿Cómo decirlo? Yo iría full risas. Es que encima están los brasileños en su estadio. Y están recibiendo un 11 a 4. Es que... Y ya sabemos cómo son, ¿no? Que cuando pierden en público muerto... Pero no sé... Si... Si los europeos es como que se la están devolviendo a los brasileños, tío. A lo mejor me estén comiendo demasiado la cabeza. Ya me diréis el... Comentario, comínez de... ¡Mira, dos! Se están dando el lote, todo el mundo. Ya me diréis, ya me diréis. Ojita, retake. Ojita, retake. No tiene balas. Oye, que te está intentando acuchillar. Oye, Insani, Insani, Insani. Mira, te lo mereces. Por guarro. Y Taco, que se está haciendo el lurco de su vida. Gana de fusar. ¡Hola! ¡Bien, Taco! ¡Oye! Jugador. De 0-0 Nation, ¿no? Con Concera. Ahí le tenemos. Por cierto, no sé si sabéis la curiosidad de por qué Taco siempre lleva los gorros esos de lana. Antes siempre llevaban gorra. Y hubo un momento que se prohibió llevar las gorras normales y Taco se tuvo que poner gorro de lana. Toma. Cortón de Quito, por favor. ¿Cuántos bombos llevaron, eh? Pero igualmente estuvo lleno para la final, ¿no? Aunque no pasó furia. Es que Heroe que la lío, eh. La lío bastante. Situación 2 para 1. Y Neymar que llevó a su familia y todo, tío. Estuvo muy bien. Vale, empieza a defusar. No lo puede ver porque no está plantada para él. Y simple buceado de Nafani se la hace. Mira, 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 mira. O sea, es como que el público muerto, pero la gente añade, ¿no? Con el... Con la música, oye. Le da un toque especial. Eso no se hace en cualquier lado. ¿Qué está haciendo el rey cola? ¿Es un wallbang con la negra? No tenía ni idea. Ah, esto es una paniza. Pero esto es una macarranada, eh. A ver, Vinny al menos se está despollando. Nada, nada, nada. Y encima con autonub. Ya, llevan B-Zone, llevan mag. Vamos a ver a la Kina Fani que se tiene que hacer internacional, ¿no? Ahí va la flash. Flash medida. Uy, les ha dejado todos reventados. He visto, ya empieza con micros de venga. Te flasheo, pon flash y nos lo reventamos. Qué buena granada, qué buena granada. ¡Ay, no la ha visto! ¡Ay, Garry! ¡Uh! ¡Doble! Y Fallen debe morir. Ahí lo tenemos. ¡Ay, simple, no! ¡Ay, no, tío! Se está riendo en su cara. Se está riendo en su cara, tío. ¡Oye, no! ¡No! ¡Hostia, ese es el villano de Brasil! Estoy flipando, eh. No sé hasta qué punto están de broma. ¡Qué barbaridad, loco! Bueno, está rusheando todo el equipo europeo. Paco, Pepe, Bizon. ¡Garry! Creo que sin lugar a dudas es de los que más cachondeo está metiendo. ¡Mira la Fanny! Ok. Y simple contra cuatro. Claro. ¿Te has reído de nosotros, simple? Pues te vamos a acuchillar, ¿no? Bueno, está Spiderman también, ¿no? De espectador. 15-8. Vale. No ha sido la mejor granada de la historia esa. Coño, guerra. Pero todo el mundo con Scout. Esta era Echo, ¿eh? Bueno, y Taco bujando el cuchillo. Solo queda Taco. Y supongo que la cuchillarán, ¿no? Dale, eso. GG, chicos y chicas. Flipas, ¿eh? Flipas lo que ha sido este Showman. En fin, con esto me despido. Espero que por el corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Chau.